Ese rancho de la E, el rumbo va a dinaguato, pero no no voy a movilizarse entre barrancos, callando el pelo chino, por el sitio patrullando. Me gustan los problemas, pero no falta que se enreden, y el que se enreda pronto le cambia la suerte, trae lejos de hiciera tu compañera a la misma muerte. No vino a violentarse, bien vino a enfiestarse, fue retacar a la hielera, varias carteras de tecate, el sitio se recorre, los arroyos van bajando, por ahí se escuchó una tuba, la bandona está retumbando.